Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar, esta noche por Alicia Ortega, yo soy Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos con la Procuradora General Miriam Germán Brito, que confirmó este martes que recibió amenazas de muerte y que estas intimidaciones fueron dirigidas también a uno de sus hijos, lo que ha llevado al reforzamiento de la seguridad, tanto de ella como de su familia. Jessica Soriano, con más. El que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. El hecho de que las amenazas estuvieran dirigidas a uno de sus hijos fue lo que más intranquilizó a la Procuradora Miriam Germán, quien de manera breve narro las intimidaciones de la que fue objeto. Alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. A pesar de la situación, la magistrada advirtió que no tendrán éxito quienes están detrás de las amenazas en su contra y la de su familia. Yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero. La máxima representante del Ministerio Público habló en esos términos al presentarse en la explanada de la Procuraduría para agradecer a un grupo de organizaciones sociales que acudieron a dar apoyo a la magistrada. Miriam no está sola. Expresaron que continuarán con este tipo de actividades hasta que la funcionaria esté fuera de peligro. Miriam ha recibido muchos embates, ha tenido obstáculos. Que provienen de poderosas e inecropulosas instancias que se proponen agredir a ella y su familia. Según este colectivo, las amenazas se producen en momentos en que el Ministerio Público ha desatado procesos que acorralan a importantes figuras ligadas al crimen organizado. Jessica Asturiano, Noticias S.I.N. A pesar de que la jueza del tercer tribunal colegiado del distrito admitió la prueba del video, en el que se muestra el momento en que el expresidente de la DNCD, el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, dio muerte al comunicador Manuel Duncan. Los abogados de la víctima no están conformes porque el tribunal no acogió el recurso de reconsideración donde pedían que los familiares del hoyo CISO sean admitidos como querellantes y actores civiles. Aris Beltré tiene las reacciones de los abogados de ambas partes y nos amplía la información en la siguiente historia. El audiovisual admitido será discutido en el juicio de fondo. Entre las pruebas que el tribunal incorporó, está el video que contiene las imágenes del momento del asesinato de Taveras Duncan, provocado por los disparos realizados por el vicealmirante Alburquerque, así como el informe pericial del Ministerio Público. Duncan, ¿de qué murió? Lo envenenaron, lo abogaron, se suicidó. Duncan murió porque el general Félix Comprés le dio dos tiros, uno en el pecho y uno en la espalda. ¿Con qué alma le dio esos tiros? Que la magistrada Padilla, queriendo ayudar a un homicida asesino, dice que la familia Duncan desistió. La jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado de la instrucción del distrito, había rechazado dicha prueba como evidencia cuando dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, por considerar que su obtención no se realizó por un medio lícito ni con observancia de las formas. Admitió a ellos como víctimas, no como creyentes ni actores civiles. Con respecto al video que fue admitido, al momento de decidir, se va a discutir si es legal, si no es legal, si tiene saltos, si está editado. Taber Astuncan murió baleado el 19 de agosto del año pasado, luego de una discusión en un establecimiento de comida rápida, ubicada en la esquina de las avenidas Núñez de Cáceres y Rómulo Betancur. El juicio de fondo fue fijado para el 20 de junio. Aris Beltré, Noticias S&N. El presidente Luis Abinader entregó una condecoración póstuma al perecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, por sus aportes en diferentes ámbitos de la vida nacional. En un acto al que asistieron familiares, amigos y allegados de Jorge Mera, recibió la orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata. Los familiares del exfuncionario agradecieron el gesto del jefe de Estado. Nunca habló mal de nadie, evitaba hablar y sí ayudó a mucha gente. Ese es el Orlando que estamos reconociendo hoy, ese es el Orlando que le estamos con mucha justicia dando este reconocimiento. El dirigente del PRM falleció de manera trágica un día como hoy a manos de su amigo Fausto Miguel Cruz de la Mota, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por ese delito. En las últimas 48 horas, tres mujeres murieron a manos de sus parejas sentimentales en el Cibao. Y como nos cuenta Aurelín Montero, estos feminicidios ocurrieron en las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y Santiago. Esta última ciudad registra el crimen más reciente, donde una mujer murió a recibir golpes contusos de su pareja y cuyos restos fueron velados este martes. Lo hizo en defensa propia. Es cierto que ella no quería estar ahí contigo. Mentira. Pero, ¿por qué pasó este lío? ¿Qué fue? ¿Una discusión? ¿Pedearon? ¿Qué fue? Cuando ella se emorra ya, se emorra ya, era un problema siempre. El detenido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y otra sustancia ilícita. Según la versión de la familia de la víctima, querer terminar la relación con su agresor le costó la vida a Joanny Altagracia Guzmán, de 46 años, quien había pedido ayuda a una de sus hijas para que su pareja se marchara de la casa. El domingo, cuando ella fue donde mi abuela, él la estaba llamando y ella le decía que no la llamara, que la dejara tranquila. El cuerpo fue hallado por los familiares de la OCCISA al acudir a su residencia en el sector Los Prados de esta ciudad de Santiago, luego de varios intentos fallidos de comunicación con la fémina a través de llamadas telefónicas. Estaba todo oscuro y los muchachos entraron, no sé si era una mierda, una hija bella y un muchacho, y entraron y encontraron el perdido. El agresor se encuentra detenido en esta sede de la policía en la ciudad Corazón. Se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción. Desde Santiago, Urelin Montero, Noticias S&N. Urelin, gracias. Vamos a cambiar de tema porque más de 7.600 plazas están vacantes para ser llenadas por maestros mediante el concurso de oposición docente focalizado 2023. Esto lo anunció el Ministerio de Educación este martes. Y vamos a ver esas plazas. Entre las vacantes están 836 para docentes del nivel inicial, en primaria 1817, en secundaria específicamente lengua española 164, en secundaria para matemática 426, en secundaria para ciencias sociales 33, y 409 para ciencias naturales para los profesores. Más temprano, el Miner relanzó el proyecto Inglés para una Vida Mejor, que busca impulsar una mejor enseñanza bilingüe en las escuelas, en momentos en el que el sistema educativo pasa por un estancamiento, y tanto las autoridades como profesores se acusan mutuamente por la baja calidad en el aprendizaje de los alumnos. La temperatura actualmente es de 31 grados Celsius, pero se siente como si estuviese en 40. Estas altas temperaturas son provocadas por varios factores. ¿Hasta cuándo pudieran durar? Julio Caraballo, Comás. El calor se siente con mayor intensidad en los últimos días y todavía no ha llegado el verano. El servicio meteorológico explica por qué se producen las altas temperaturas. Se debe principalmente al alto contenido de humedad que ha estado presente en nuestra masa de aire, ha habido mucha humedad. El polvo del Sahara generalmente viene acompañado de una masa de aire relativamente seca. Y es que las altas temperaturas continuarán por un largo periodo. Para esta semana se prevé que haya una capa de polvo incidiendo sobre el país. La capa de polvo no va a ser tan significativa, pero sí va a estar pues manteniendo, contribuyendo a que se mantenga esta sensación térmica bastante calurosa. Cada quien dice qué hacer para sofocar la calentura. Siempre está el fuera de la casa, porque el caliente que hay en la casa ahora mismo es terrible. Me doy un buen baño, claro estaba, antes de ponerme la ropa ligera y el abanico nunca falla. Y tomar mucha agua y digamos que también eso, digamos que es mental también. Conforme a la Oficina Nacional de Meteorología, los lugares más calientes son el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Las altas temperaturas generan mucho sudor. Y los vasos de agua no dan abasto. Julio Carballo, Noticias S.N. Esta noche. Definitivamente que hace mucho, mucho calor. Gracias Julio. Vamos a cambiar de tema, porque decenas de viviendas quedaron afectadas este martes por un ventarrón ocurrido en la comunidad de Cañongo, del kilómetro 4 de Dajabón. Según el corresponsal César Montesinos, los organismos de socorro realizan una evaluación de los daños. Indicaron que brigadas de diferentes instituciones acudieron al lugar para reparar las casas afectadas. Un sismo de 4.9 estremeció el sur de Haití y causó al menos cuatro muertos y varios heridos. Según las autoridades y organismos de socorro, el temblor se registró cerca de la ciudad costera de Yeremía. Tres de los cadáveres fueron sacados debajo de una casa derrumbada, donde los rescatistas buscaban a más personas. Varios niños fueron hospitalizados para ser tratados por las lesiones que sufrieron.